De toda la flota él era el más jalado No había rival, parece gañar Faltar el perro por aquí, faltar el perro por allá Mario era el nombre de este buen carnal Por todos lados va, ya no regresará El tiempo se aprovechó y todo lo transformó Viejo el barrio, viejo hasta el lanzón Un amigo se casó, a otro panza le salió Nueva flota apareció Y en la esquina ya nada es igual Era mejor viata Dente calipso zure 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!